El 22 de mayo del año 2015 El 22 de mayo del año 2015 No me significaba un costo a la gobernación Sino más bien la satisfacción de ver Que esa gente quería estar ahí Y que había que ponerla como sea Antes que todos los otros invitados de etiqueta Para mí estaban ellos Entonces yo reflexioné y dije Bueno, debía aprender a expresarme mejor Pero me agradó El mensaje daba como que yo iba a gastar recursos Entonces yo dije Y me hice la autocrítica Debo aprender a expresar que quienes van a estar Es esa gente que trabaja con uno Y que muchas veces la dejamos de lado No son nuestros invitados especiales Sino que los ministros Que los aconsejales Y esa gente es la que lo acompaña a uno Mire yo que vengo desde el comité cívico Tengo gente que no me ha abandonado nunca Ahora están mayores Algunos mayores, otros menores que yo Pero que siempre han estado ahí En todas las llamadas O en mis alegrías o en mis tristezas Entonces para mí siempre han sido factores importantes ¿Cuál es la diferencia entre lo cívico En un campo mucho más abierto Con más limitaciones por las posibilidades de moverse Y lo político Donde ya se representa la parte Porque el partido político es eso Es la parte de una sociedad No es el todo El comité cívico es el todo ¿Cuáles son las diferencias reales De una cosa y la otra? Bueno, de verdad que yo No he vivido muchos cambios Entre lo político y lo cívico ¿Por qué? Porque tanto mi gestión Como asambleísta La he seguido trabajando con la gente He seguido trabajando desde ahí Claro que efectivamente En los políticos uno tiene que Marcar también una línea partidaria Que se le va dando Porque es lo correcto Usted dentro de lo político Tiene que hablar ya en otros tonos No digo tonos malos Pero sí con una línea partidaria Que tiene su partido Debe dejar un poco la acción social ¿Por qué? Porque usted está en una acción también De trabajo en otro sentido Pero le cuento que yo he visto ahora En este cargo de gobernadora Que he vuelto a trabajar con esa gente Y en una forma más amplia Es que el gobernador puede hacer eso Puede Y eso es un factor importante Porque yo pensé que como cívica Había llegado a conocer casi todo mi departamento Porque la presidencia del comité cívico femenino Es departamental Oiga Ahora que he estado en esta gobernación He conocido rincones espectaculares Que no pensé que existían en Santa Cruz Y además con otras necesidades Que usted desde la gobernación lo ve Y no lo ve desde los cívicos Porque aquí usted trabaja ya Para darle los servicios básicos Para solucionar problemas Para solucionar problemas En los cívicos usted inculca El fervor a su patria El fervor a su terruño La defensa de su tierra Pero acá usted ya lo sirve Y además intermedia Hay problemas aquí Acá en el otro lado dice Yo tengo que solucionar Así es Entonces ya usted aquí Soluciona esos problemas A lo que usted va y le dice Vamos a buscar Cómo podemos hacer Y habla a la autoridad En cambio aquí usted es la autoridad Y usted busca Cómo solucionársela Y es una satisfacción aparte Le cuento O sea Para mí ha sido una Una super experiencia ¿Cuántos años en los cívicos? En los cívicos yo estuve Desde el 93 Yo ingresé como prosecretaria de acta Con la señora Rosario Gutiérrez de Paz Y ya accedí a la presidencia En el 2006 Pero había ocupado Otras carteras también En ese lapso de tiempo Entonces había trabajado mucho Con la gente Especialmente de los distritos Y ya después en la presidencia Sí tuvimos un trabajo A nivel departamental Porque me tocó Una de las mejores épocas cívicas Con los cabildos Los 50 años Del comité cívico femenino Que tuve la oportunidad De estar de presidenta Entonces fueron cuestiones hermosas En ese sitio Se han sentado Señoras excepcionales Efectivamente Y mire Me tocaron Trabajar Yo trabajé mucho Con la doctora Elfi Tengo ese orgullo Porque cuando mi mamá Fue presidenta Del comité cívico La doctora Elfi Fue una de las personas Que la posesiona Y yo ya era Presidenta juvenil De la mesa redonda Panamericana Y la doctora Elfi Era de la madre Panamericana Entonces tuve El gusto De trabajar con ella Y ya cuando Tenemos los 50 años Carlitos Glogau Su hijo De la señora Elfi Me dice Usted es la segunda Elfi Albert En este comité Me dice Porque ha llegado A muchísimos lugares Que de verdad No pensamos Porque en una época El comité Me dice Se abocó A la parte social Y el comité No tiene que ser Parte social Es la defensa Efectivamente De la mujer Y la familia Pero tiene que hacer Un trabajo político Aunque no es partidario Claro Por supuesto Y más o menos Me tocó una época De hacer ese trabajo político No partidario Porque también Fuimos parte importante En la recolección De firmas Para el referéndum Del 2008 Porque yo termino Mi gestión justo En marzo del 2008 Y el referéndum Se llevó en mayo del 2008 Pero ya habíamos Recolectado la firma Y me tocó Con grandes presidentes Tengo que reconocerlo Me tocó Con Rubén vicepresidente Rubén presidente Me tocó Con Germán Antelo Que tuvo una buena actuación Dentro de lo que fue El comité cívico Sin duda Y mi última gestión Me tocó con Branco Ya en la última parte De las luchas Entonces tuve Grandes presidentes Tengo que reconocerlo Y me dieron Un buen espacio De actuación Para como mujer Poder desempeñar Ese trabajo Que muchos decían Las mujeres del comité cívico Solamente hacen cafecito O sirven para hacer los sándwiches Sí, eso era Terriblemente ofensivo Era, era ofensivo Y ahí nos tocó Nosotros Y yo recuerdo muy bien Cuando hicimos la huelga Por los dos tercios Que las iniciamos nosotros Que todo el mundo Mantuvo ahí Una expectativa importante Yo tengo guardadas Mis poleras De los dos tercios Claro Todo el mundo Salíamos con los dos tercios Y terminamos después Con una llamada De las mujeres a la plaza Y ahí es donde se lee Que va a haber el cabildo Del millón Entonces ahí las mujeres Tuvimos una actuación Que cambiamos La forma de pensar De lo que se tenía Más o menos centrado En lo que era el comité cívico Pese a que grandes mujeres Como la señora Anita Suárez De Leigue Cuando fue presidenta Comenzó a recaudar Ese peso Para construir La carretera Cotoca Y se ha hecho un monumento Justamente para ella En el ingreso Y hemos tenido Otras mujeres Que han hecho Por ejemplo Quizás en la parte social Pero han construido Un hogar de niños Santa Cruz Que es un referente Del comité cívico femenino Un hogar de la esperanza Que es donde se sacan A los niños De la cárcel Entonces también Se habían hecho Diferentes trabajos Porque han habido momentos En la historia de Santa Cruz Donde hemos tenido una calma Y que de repente No había Porque hubo una actuación Política Y bueno Llegó ya la época A nosotros Donde se hace ese cambio Para ir a la parte De los cabildos Y nos tocó Una actuación importante Hablando de cabildos ¿Qué siente Cuando el juez A nombre De su tribunal Dice Se declara Inocente Sin culpa Y sin cargo Y se los absuelve De cualquier situación Hace cuatro días Mire Estábamos ahí Justamente Atrás de Rubén Con la esposa de Rubén Con Chonina Fue una emoción Gigantesca Porque de verdad Nos tocó Acompañar Como asambleísta Departamental Todo el proceso Porque tenía colegas Que eran asambleístas Y que eran ex consejeros Y habíamos estado Acompañando Este proceso De estar ahí sentados Una vez En la parte De la fiscalía Estaba el fiscal Molinedo Un fiscal Muy duro Yo lo hallaba Prepotente Un día Me quiso sacar De la sala Porque yo no era Acusada Yo iba a acompañar A mis colegas Para Siempre Uno se siente Acompañado Y él Se molestó Con los asambleístas Porque dijo Que no hacíamos nada Entonces yo Lo miré así Y él dijo Quiero que retiren A esa asambleísta O sea Se molestó Por una mirada Y mire Como es la vida Bueno Ahora está en otro lugar Y debe necesitar Mucho apoyo Y le gustaría Que también lo acompañen Cuando lo veas A sus audiencias Pero la emoción Cuando dijeron Que los liberaban De culpa A Rubén A los tres Exsecretarios Más A los ex consejeros Fue No tiene Que le puedo decir Forma de expresarse ¿Cómo se justificó Que todo lo que se había hecho Estaba bien hecho? Exactamente Y mire Todos los que estaban ahí Los ex consejeros También tenían sus bienes embargados Había una colega Ex colega Que justamente Se había divorciado Se había vuelto a casar Y se había vuelto a divorciar Y dice No puedo hacer mi partición De bienes Porque están embargados Ella sufría por eso Porque seguía con todo embargado Y no podía hacer uso De sus propios recursos Entonces Rubén estaba con arraigo Así que La emoción fue grande Que hasta los varones lloraron Juan Carlos Parada Que es nuestro subgobernador En Portachuelo En la provincia de Zara Se puso a llorar De emoción De tanto tiempo Yo creo que son emociones Son emociones muy grandes Y me comentaba Hoy día en la tarde Tengo con Rolly Aguilera Que ir a inspeccionar La Villa Olímpica Para ver Dónde vamos a recibir A la gente que viene a ver Al Papa Y me dice Gobernadora No lo haga en la mañana Porque esta noche Me siento tan libre Que voy a festejar El que ya no estoy enjuiciado Claro Aunque uno piensa Que es sencillo Es una presión Que uno va teniendo Yo la tengo Con el caso Del que tengo juicio Y uno la va teniendo Esa presión Imagínense cuando le dicen Yo le digo Rolly debe ser como un parto Y le dije a Rubén Cuando uno tiene su hijo Siente una liberación Y tiene el fruto Que es el hijo Yo creo que ustedes Han recibido ahora Como cuando nosotros Damos a luz un hijo Ese fruto es saber Lo hicimos bien ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro Tres mujeres Y un varón Y ahora más metida En la política ¿La relación es diaria igual? No, mire Una de mis hijas Bueno, cuando yo era Asambleísta Trabajaba en la gobernación Porque no había Nepotismo Cuando ya yo ingreso A gobernadora La he tenido que retirar Y le digo Bueno, vas a venir A Donore Y es mi jefe de protocolo Porque ella trabaja en eso Entonces dejó de ser abogada Y se ha venido De mi jefe de protocolo Para tener una relación cercana Mi hijo que es soltero Vive conmigo La que es psicóloga Tiene Es más telefónico Trabaja con mi mamá Sí, en el centro De salud mental Que tienen En la fundación Y mi otra hija No vive acá Vive en París Así que bueno Con ella ella sigue Ahora con el internet Y el Skype Lo siguen a uno Los hijos Pero tengo esa satisfacción De que una de ellas Está cerca mía Y el otro que es soltero Todos los días No sale Si no desayuno con él Mamá Hay una buena relación Sin ese apoyo Le cuento que uno No podría estar en la política Sí, porque Pasan cosas Que a uno lo descolocan El día que Antes que digan El fallo Se paró a alguien De la Procuraduría Del Estado Pidió la palabra No tenían derecho De hacer uso Porque no era causa Y advirtió al jurado No, fue el mismo día El mismo día Ese día Ese mismo día Ya el juez primero Preguntó Le dice a la Contraloría No está acá La representante legal Habían tres de la Contraloría Pero la representante legal Con el poder No estaba No les puedo dar la palabra Porque no está La representante legal Pasamos entonces Alguien de los acusados Quiere hablar Y quedamos que hable Rubén Por todos los acusados Rubén habla Un discurso Muy probo Donde da A entender Por qué se había hecho Por última vez Para descartar Cualquier Pensamiento Que no fuera Por el mandato Del pueblo El juez dice Bueno Con esto Vamos a dar por cerrado Y pide la palabra Esta señora Y le dice Ya le di la palabra Y no está acá La representante De la Contraloría Disculpe señor presidente Yo soy de la Procuraduría Vengo de La Paz Entonces la mira Bueno Educado al presidente Le dice sí Y alguien de atrás Dice Denle un micrófono No Así está bien Y ahí ella dice Noto acá Una parcialidad Hay que atenerse A las consecuencias Y este caso Debe irse a la ciudad De la paz Porque hay daño Al estado Y que quede claro Hay daño Al estado Entonces Todos lo sentimos Como una fuerte amenaza Como diciéndole Si ustedes fallan A favor de ello Aténganse ustedes Tres a las consecuencias Ya el Contralor Avisó que esto Va a seguir Ya esta mañana Lo escuché En Radio Fides Donde dijo Que va a seguir Y que él va a apelar Seguramente Lo subirán A la Corte Superior Y después Lo llevarán A Sucre Porque ellos saben Que no tienen causa Es decir Que no tienen razón Pero pueden tener Un juicio largo Que estorbe Y que incomode Aunque con el resultado Del sesenta y tantos por ciento Está claro Que la gente No lo cree No, claro O sea Este resultado Que ha tenido Rubén Tan contundente En esta elección Muy contundente Muestra realmente Que hay un seguimiento A este A este trabajo político Y a este trabajo Por las autonomías Muchas veces Rubén Y lo decimos Y lo dice Rubén Yo no soy el gestor De la autonomía Es todo el pueblo Y alguien tiene que liderizarlo Ha tenido la bendición De que le ha tocado liderizarlo Pero yo creo que aquí ya El pueblo se ha dado cuenta De que tenemos ya ahora Con diecisiete asambleístas Ayer hemos tenido otra vez La consolidación Del trabajo conjunto De un acuerdo Con los indígenas Y hay los dos tercios Entonces Ya estamos con ese proyecto A punto de poder ser aprobado En el primer trimestre De la nueva legislación Que comienza Entonces yo creo Que el gobierno También ya ha pensado Ha tenido Rubén Un buen porcentaje Y eso ha ayudado A esta decisión Además que se les dijo A los jueces Que nosotros estamos seguros Que ellos fueron a votar Por el estatuto Entonces también Uno no puede ir Contra algo que en su momento Creyó y fue votó Entonces yo creo Que también Ellos han sido Muy doctos Yo pienso Deliberaron casi dos horas Y diez minutos Antes de venir a dar Su veredicto Y nos agradó Cuando el juez dijo Por unanimidad Unanimidad Fue una palabra Que a mí me llenó Porque dije Aquí no hay dos uno Hay unanimidad Quiere decir que ellos En su interior A pesar de ser jueces Y tener que actuar Con la justicia Estaban de acuerdo Con eso que se hizo Ese referéndum Esos estatutos Porque Algo que lo dejamos claro Y que también usted Muchas veces lo ha repetido Nunca hemos trabajado Solo por Santa Cruz Siempre ha habido Un trabajo Por los nueve departamentos Pero es que lo cívico Ha generado eso La recuperación De la democracia La elección De alcaldes La autonomía Las regalías Las regalías Finalmente Armando Bacadí Promulga esa ley Y hay que reconocérselo A él Se lo echa en cara El gobierno Se lo asume Pero si no hubiera Estado la firma De él Recién lo está asumiendo Sí Pero Harto tiempo Por lo menos Tuvo vergüenza De no decir Este es proyecto nuestro Recién Están hablando Pero Lo cruceño Ha generado muchas cosas Para el país Y eso Y uno se siente orgulloso Yo creo que Donde vamos La gente que no es radical En otros departamentos Reconoce que Santa Cruz Ha sido muchísimas veces Un puntal Y muchos departamentos Han querido seguir Lo que Santa Cruz Ha hecho Entonces Ya hay un reconocimiento A eso Sin que piensen Que es un regionalismo O que nos van a engrandecer A Santa Cruz Reconocen que desde acá Hemos pensado En grande No solamente ¿Por qué cuesta tanto Usted como cívica Y ahora como gobernadora ¿Por qué cuesta tanto Que en otro lado Se nos reconozca Como aportante A la historia De este país? Yo eso es algo Que no entiendo O sea al final Nosotros desde Tantos años Hasta nos han ofrecido Pasaporte Para que nos vamos Hemos seguido En este gobierno También También El ahora gobernador De La Paz El señor Pazzi Pazzi también Entonces Yo no entiendo Digamos Por qué Siempre nos han mirado Como que nosotros Fuéramos los más regionalistas Y sin embargo Hablábamos en ese momento Todas nuestras actuaciones Siempre han englobado A todo Bolivia El mismo Cuando nosotros Hemos trabajado Que ferrocarrilo Nada Al final no fue nada Pero seguimos aquí Luchando Y yo creo que la gente Por algo se viene A este departamento La migración es tremenda Hacia Santa Cruz Y nosotros lo sentimos En nuestra administración De hospitales Y recién hablando Con Davosán La mayor cantidad De personas que atienden Son personas que se han venido Del interior Pero cuesta Cuesta mucho Darnos el crédito De que nosotros Somos el departamento Donde está toda la bolivianidad Somos el departamento Que pensamos en grande Pero hay gente Que lo reconoce Pero todavía hay Una gran mayoría Y creo que con este gobierno Estos nueve años de gobierno Se ha acrecentado Una distancia Entre Santa Cruz Y Occidente A raíz de tratar De mostrarnos Como los separatistas Como lo que no queremos Para Bolivia Entonces Se generó Un rompimiento Yo Con relación A las láminas Famosas Esas Tan Desagradables Este Escribí en el Facebook Y noté El drama Que es El tema Cambas contra collas Y eso comienza Y eso comienza la escuela Dice Pero a mí me preocupa Porque Porque uno siente Que es de los dientes Para afuera Bueno Efectivamente Mire Cuando nosotros Hablamos Lo tengo al señor Enfrente El que escribe Las láminas Él agarra y dice No sé por qué Me han dicho Hijo de llama Parece que fue uno En el Face Alguien le puso Ese tema Entonces Pero igual Yo pido perdón Y yo Yo le digo No es cuestión Solamente De pedir perdón Pero yo era joven Era universitario Es que le digo Muchas veces pagamos Los pecados De cosas que hacemos Cuando jóvenes Y yo le pongo Un solo ejemplo Muchas mujeres En joven Quedan embarazadas Y el muchacho Que las embaraza Las deja Y ellas asumen Su responsabilidad Teniendo y dando A luz a ese hijo Usted se da cuenta Que usted le dice Tiene que asumir Su responsabilidad De algo que hizo También cuando fue joven No es un hijo No le está costando Largo tiempo El asumir Porque al final Uno cría el hijo Y se muere uno Y el hijo sigue vivo Pero tiene que asumir Esa responsabilidad Porque usted Nació de una madre Y debió pensar De que hacía daño A otras madres Se quedó callado Pero esa era la verdad O sea ¿Y qué va a quedar eso? No, nosotros le estamos Haciendo un seguimiento Efectivamente no queremos Hacerle daño Que él tenga que venir A declarar Pero hay que sentar Un precedente Porque no es la primera vez Que tenemos Este tema De que se hable Contra la mujer cruceña Aunque nosotros Lo englobamos A la mujer boliviana En ningún momento Solamente asumimos Como mujer cruceña Sino con la palabra Madre Porque al final Vimos así Pero hicimos una mirada En algunos libros Del comité cívico femenino Y en una época Se quemó el periódico Presencia No se dejó Acá Claro Cuando salió El famoso Ojo de vidrio Me acuerdo yo Yo participé En eso Yo tenía 13 años Claro Era muchacho Y después En el año 83 84 También en Trinchera No Antes que eso El diario El diario Y después no se dejó Ingresar más acá En ese periódico De ahí Trinchera Trinchera escribió Unas poesías también Y se hizo una demanda Que está ahí Guardada la hoja También Se demandó Digamos Por unas poesías Que habían en contra De la mujer Entonces esto no Esto es reiterativo Entonces lo que nosotros Queremos es que se sienta Se siente un precedente De que no hay que escribir En contra de la mujer Todos cometemos errores Pero por qué solamente Echarlo a la mujer Yo cuando era presidenta Del comité cívico Y comencé a leer un poco Sobre las grandes mujeres Cruceñas Que muy pocas figuran En la historia De la independencia Renegaba mucho Primero que a las mujeres De la coronilla Les dieran El día de la madre Cuando esas mujeres Habían luchado Eran heroínas De la independencia ¿Y quiere que le diga Quién participó Quién pidió Que se dé El día de la madre A ver La hija de Andrés Ibañez La hija de Andrés Ibañez Leocadia Ibañez Leocadia Ibañez Seguramente no había forma De otorgarles Alguna otra medalla Porque yo en ese libro Y que se lo he regalado Ahí al Museo Histórico A Paula Peña Digo ¿Por qué la historia Se escribe con ojos Solo masculinos? Ah, ese es otro problema Que hay que resolver No desde La militancia Desde mi punto de vista Feminista No, no feminista Sino desde Desde la integralidad Del ser humano Exactamente ¿Por qué? Porque yo leyendo Y estudiando un poco Sobre la historia De Ana Barba Veo que por ejemplo Una Juana Arzuduy de Padilla Más se viste de hombre Para poder estar en la historia Boliviana Y si usted se va a la otra Juana de Arco También tuvo que vestirse de hombre Para poder ser parte de la historia Porque si no No las escribían Y hemos tenido Habían unas mujeres Enfermeras por ejemplo Que ayudaron mucho En la guerra del Chaco Ella era de Roboré Y su actuación En la guerra del Chaco Llegaron A pesar de ser enfermera A estar en el frente Entonces Y no se las nombra En la historia Y a usted le cuesta Un mundo encontrarlas En la historia Entonces yo Escribí eso y dije ¿Por qué a las mujeres Nos cuesta tanto Que se nos tome en cuenta La historia está escrita Con ojos masculinos? ¿En el poder político Sigue mirándose la historia Con los ojos masculinos? Mire Creamos o no todavía Sigue ¿Por qué? Porque cuando llega El momento de las elecciones Pucha Dicen Tenemos que encontrar Tantas mujeres Y se nos mide Porque tienen que ponernos Porque hay una ley Pero no se nos mide Por capacidad todavía Sí Pero es injusto además Que haya una Una ley Y que diga tantas Por ciento mujeres Pero además dice treinta ¿No? No Ya está con cincuenta Ya está con cincuenta Cincuenta Entonces Cuando toca hacer las listas Que casi siempre La hacen hombres Dicen Pucha ¿Dónde vamos a encontrar Setecientas mujeres Que había que poner ahora Digamos Al nivel nacional? Entonces Y yo le digo Hay mujeres con mucha capacidad Y le cuento algo Pónganle Hay partidos Que le han hecho firmar La renuncia A la mujer Sí Y hemos reneado muchísimo Contra esos partidos Sí Porque no es correcto O sea las ponen Porque tienen que llenarlas Y de ahí renuncia Y como el suplente es varón Exacto Para que asuma Es una barbaridad O sea eso todavía Lo seguimos teniendo Y no puede ser O sea ya deberían mirarnos A las mujeres Con capacidad Hay mujeres muy capaces Yo por ejemplo A la señora Delgado De Cochabamba La admiro mucho Es una mujer muy capaz Tenemos por ejemplo A Nora Soruco Nora Soruco Es una de las primeras Mujeres presidentas De una cámara de diputados Entonces Hay mujeres capaces Esta es la primera gobernadora Del departamento Del departamento Y de Bolivia Entonces Y creo Bueno yo Cuando El primer día Que asumí Llego a Bueno Rubén me dice Negrita La oficina está No hay nada de Rubén En la oficina O sea que llegas Y es tu oficina Pero he dejado Unos sombreritos Me dice En el cuartito al lado No entres Para que no lo veas Me dice Porque vos estás entrando Aquí están las llaves Como vos Hacés lo que querrás Bueno yo ingreso A la oficina La miro y digo Bueno Ahora es mía Costó darse cuenta Que era de verdad Es mía Yo soy ahora La responsable De manejar este monstruo Cuando entré ahí Y miro hacia abajo Hacia abajo se ve la gobernación Me asusté Y digo bueno Lo primero que voy a hacer Es ponerle olor a mí Ya digamos Entonces pongo mis flores Agarro el lago Pintar Le cambio el color Y cositas así Entonces ya bueno Ya están mis detalles Pero entré con Con un Primero un susto Porque ya dije Lo que yo decida aquí Puede ser para bien O para mal Puedo tomar decisiones Erradas Entonces necesito También tener Buenas personas Que me asesoren Lo llamo a Rubén Y le digo Aunque no soy el gobernador Pero has estado Nueve años Sentada aquí Tienes que ser Mi asesor a distancia Y me dice Y lo que yo te diga No es que yo te vaya A hacer caso Le digo Y él dice A veces me llamaba Y no me hacías caso Entonces Pero si necesito saber Que haría Y ya yo decido Si lo hago ¿Por qué? Porque la experiencia La tenía que tener Y quien más digamos El que estaba ahí Además que cuando yo Yo ingreso Además era el único gobernador Y cuando yo ingreso Además ya En la asamblea Cuando yo era presidenta Ya habíamos aprobado El presupuesto Para lo que yo tenía Que ejecutar Ya venía yo Con un presupuesto preparado Porque se aprueba en septiembre El 5 de septiembre Se había aprobado Entonces las secretarías Ya tenían un proyecto De trabajo No era que yo tenía Que inventar la pólvora Pero si algo Que me llamó mucho Al otro día Que yo ingreso Que tomo posesión Sale en el periódico El de ver Una caricatura Estoy yo ya Con mi bastón de mando Mi banda Y la carita de Rubén Ahí donde dice Cuidame que ya vuelvo Cuidame la silla Y yo dije Bueno Esto tiene dos sentidos Uno O es que solo la voy a calentar La silla O dos Que me están retando Como mujer A que haga un buen trabajo Me voy a tomar por los segundos Y ahí dije Bueno Yo tengo que hacer esto Cinco meses La llamo a Norita Soruco Me reúno con Hablo con Susana Seleme Y les digo Tengo el deseo De hacer cinco meses Que preparezcan cinco años ¿Qué hago? Trabajar 24 horas al día Esa fue la respuesta De ambas Que para mí son Personas Muy experimentadas Y digo Y bueno ¿Y cómo lo hago? No tiene que descansar Usted ponga ese proyecto Usted tiene que ¿Cuántas horas por día Estás durmiendo? Poca pues Porque por ejemplo Anoche estaba en la Expo Norte Inaugurando la Expo Norte Vuelto dos de la mañana A las siete Ya tenía que estar en pie O sea que son pocas Pero Con mucha satisfacción De verdad Le pido un corte Le pido un corte Cuando volvamos Vamos a hablar De este periodo De transición De cinco años De si no es muy largo O si no es muy corto Considerando Lo bien que se ha hecho aquí Porque desde mi punto de vista Está muy bien hecho Lo hecho Yo le he buscado Anoche me puse a buscar A ver por dónde Y de verdad De verdad Bien Pero miremos Lo que ha pasado En La Paz En el municipio ¿Ok? Claro Dale al corte Dale al corte